Hicimos por el amigador a los dos que hicimos acá en Mogales y Sechadero que fueron parte del proyecto del Instituto Interior de la Ciudad de Chihuahua que va a permitir ahorrar tiempo, ahorrar gasolina y que las familias puedan pasar más tiempo con sus hijos, con sus cosas como en el trabajo y no esperando ahí que se pongan en verdad Polémico con la cuestión del empresario que nos había trabajado con él a partir de la edad de la ciudad de México No tiene una polémica Pero bueno, son cuestiones que suceden en cada hora y todo pasa, todo está bien Te digo que el 15 de diciembre sea el final y estamos con un buen tiempo para que sea otro material